¿Nos hemos gastado la pasta de la yaya? ¿Y encima? Encima no tenemos la pensión. Esto es lo que te jode. No tener la pensión. Que nos van a subir el alquiler, Oscar. Que el piso estaba a su nombre. Y si nos echan, ¿qué hacemos? ¿Lo ves, tío? Es que la yaya te da igual, tío. ¿Pero qué dices, tío? Si por ello tenemos que pedir un crédito, lo pedimos. Y punto, es que eres un puto desastre. ¿Qué?